Ustedes pueden estar viendo aquí en la calle Comercio, abajo del puente, justamente el día viernes, el día de Viernes Santo, que es feriado, se detectó acá una fuga, entonces inmediato los llamé a los técnicos y estuvieron presentes para hacer el respectivo trabajo en un día que es feriado. Ese día mismo han empezado a trabajar y ya el día de ayer, domingo, también ya se encontró la fuga, pero ahora están haciendo la respectiva limpieza para poder cambiar y reparar el tubo afectado. Entonces, como ustedes están mirando ahorita, parece que abajo, como era un puente, también abajo ha quedado como si fuera una cámara séptica o algo así, una piscina, que está lleno de agua y están ocupando la motobomba para poder desaguar y hacer el respectivo trabajo, ¿no? Entonces, es así también pedirle disculpas a la población de Runa Valle por la falta de agua en su domicilio, ¿no? Bueno, eso no es, digamos, escapa en nuestras manos esos problemas, ¿no? A veces suceden los problemas. Miren, parece que aquí ha ocasionado, o no sé, hay partiduras en el puente y eso ha ocasionado que un poco, es lo que supuestamente podemos ver, ¿no? No podemos afirmar todavía, ¿no? Entonces, eso ha afectado que el tubo reviente, ¿no? Entonces, ahí estamos, como decía, haciendo el respectivo trabajo para darle solución definitiva. Un nuevo trabajo paralelo que realiza Zanaparro, otro es en la calle Aniceto Arce, ya son varios días en los cuales se está trabajando. Así es, también la Aniceto Arce, también otra fuga después de varios días, después de haber hecho varios trabajos de cavado, ¿no? Para encontrar la fuga, también ya se encontró, se quita tiempo, días de trabajo, ¿no? Entonces, ya que los técnicos tienen que hacer también limpieza en las tomas, tapar acantarillados, todas esas cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, también ya se encontró la fuga y en la cual ya se está haciendo también el respectivo llenado, el respectivo arreglo para que ya esa calle pueda quedar limpia y puedan transitar las movilidades. Bueno, el inconveniente en el servicio del agua, entonces, ha sido un poco con observaciones, comillas, señor Yoli, ¿ya se va a restablecer de manera normal? Así es, como te decía, pedirle disculpas a la población y, bueno, con la bendición de Dios y todo, uno va a salir ahora, yo pienso que hasta las 6 de la tarde se le dará la solución definitiva para que ya el día de mañana o en la noche ya el pueblo ronavaque, la zona afectada, puedan contar con el líquido elemento que tanta falta hace en los hogares. ¿Se ha contratado personal externo para realizarnos de manera más rápida el trabajo? Así es, hemos contratado también, ¿no? Este, como te decía, en la ministra de Toarte, acá está trabajando, nosotros contamos solamente con 6 técnicos, uno está de vacaciones, o sea que con 5 nomás, y no abatecen 5 personas para todo el pueblo, ¿no? Ya ustedes saben que ronavaque ha crecido bastante, ya hay harto trabajo que hacer en el día, ¿no? Entonces, de allí que se ha contratado, también hemos contratado una herramienta de trabajo, ¿no? Que no contamos, esta mapal, ¿no? Con esta herramienta que facilita el picado, ¿no? Del cemento, de la capa que es muy gruesa, ¿no? Entonces, eso es también lo que ha ocasionado que se tarde un poco más de tiempo, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos en lo último, y bueno, espero que ya hasta las 6 de la tarde se termine el trabajo y se le dé la solución definitiva a este problema.